Que chistoso dirías tú, pero ya no duele como hace unas semanas, ya no tiembla mi estómago aunque me sigues provocando una sonrisa, que chistoso dirías tú, pero tu ardor ya no se siente como sal sobre carne viva, hoy me di cuenta que te fuiste por completo de mi vida, aunque al ver tu figura aún aquí el deseo infinito por abrazarte llegó a mi alma, sin embargo me doy cuenta de que sigo viva, que tu aliento no mata, que tu ausencia ya no me vibra y vienes hoy ante mí a darme alas y a burlarte de mí, qué tristeza saber que no me amaste como yo creí, qué dulce saber que aunque estoy presente, tú sigues pensando en mí y vienes hoy intentando a que caiga como siempre caí, qué ingrato amor mío, a ti que quise darte todo de mí y seguiré fuerte y firme como siempre me viste y más fuerte cada día, por si acaso no te has enterado, gracias a que apareciste en mi vida, gracias a que destruiste mi vida para volver a construirla, es que ahora estoy así, más no te odio ni te desprecio como tú lo haces mi cielo, me aferraste a un sueño finito de tenerte entre mis brazos ángel mío, a pesar de lo odioso que hay en ti, a pesar del ser que llevas dentro, un ser tal vez detestable, tal vez en eso te has convertido, pero ya no hay nada más de mí para ti, qué chistoso diría yo ahora, ahora soy yo quien lleva una sonrisa y simplemente la provocas tú para mí.